Cielo empedrado a las 48 horas, suelo mojado. Recientemente estamos viendo cielos empedrados, cielos que nos avisan de la llegada de borrascas, de lluvias, de nuevos frentes. Frentes que esta semana azotarán sobre todo la zona del norte y del oeste peninsular. Hoy como no, tenéis más información en el artículo de E-Noticias donde especificamos cómo y dónde va a llover aquí en España. Principalmente son borrascas que afectan a la península ibérica, no tanto a las Islas Canarias, que además borrascas que nos entormentan, incluso, pues hombre, bastante fuertes, la verdad. Eso sí, nos someten en un tiempo que no es invernal, con un descenso de temperaturas, pero no invernal. Un descenso de temperaturas a temperaturas, pues bueno, primaverales. Dejamos atrás máximas de incluso 30 grados en algunos lugares, a temperaturas pues más, igual unos 20 grados. Luego depende, claro, mucho de las zonas, pero bueno, hoy lo explicamos en el artículo de Noticias, aunque no obstante, las temperaturas de 30 grados se seguirán viviendo durante esta semana en España. Y además también, sobre todo, porque esta borrasca, sobre todo, afecta a zonas del norte y del oeste. Provocando, por tanto, anterior, digamos, esa llegada como tal de lleno de la borrasca, pues justamente antes de que es la borrasca se adentre, lo que provoca son vientos de sur. Posibilitando, sobre todo, en zonas del Levante, donde las precipitaciones no se esperan, al igual que, por ejemplo, en zonas de Galicia, pues posibilitando así el ascenso de máximas a 30 grados, incluso más. Así que bueno, hoy en el artículo de Noticias, más información, muchas gracias y aquí Jorge Rey, hasta la próxima.